Y es Min con Jesús América Latina Señor y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí Estamos como en la cuenta regresiva hacia Pentecostés Con la expectación, ¿no? Como cuando se va a lanzar un cohete hacia el espacio O cuando viene el año nuevo Así, esa expectación Dentro de pocos días Pentecostés Y en la liturgia, hoy día también en el Evangelio Y ahora, para hacer oración Ahora que intentamos meternos para adentro Encontrarnos con Jesús dentro Quizás podemos aprovechar Un tesoro de la liturgia Digo, el Evangelio Pero así puesto En el momento justo El pasaje justo Esta joya de la liturgia Es un trozo del Evangelio de San Juan Capítulo 17, al final, ¿verdad? Al final, digo De la vida del Señor En la última cena Dice San Juan Ahí en el ambiente recogido, silencioso Levantando los ojos al cielo Dijo Jesús Padre, ha llegado la hora Glorifica a tu Hijo Para que tu Hijo Te glorifique a ti Y por el poder Que tú le has dado Sobre toda carne De la vida eterna A todos los que le has dado Esta es La vida eterna Que te conozcan A ti Único Dios Verdadero Y a tu Enviado Jesucristo Es un pedacito, ¿verdad? De lo que el Señor De lo que Jesús Abriendo el corazón San Juan recoge también El gesto del Señor Uno se lo puede imaginar Así Levantando los ojos Con ese como Levantar los ojos Estirar un poquito el cuello Tiende como a abrirse la boca Este como Como mirar Como Casi como respirar el cielo Como Bueno, ese gesto del Señor Y rezando Abriendo el corazón Y lo que Jesús Está haciendo es rezar No solamente Decir cosas Para que los que están junto a Él Que los quiere muchísimo Pero No solamente para que ellos Oigan lo que va a decirles Jesús está de verdad Rezando Hablando con el Señor Con su Padre Del cielo Y da como esas Como definiciones Muy impresionantes En la boca De Jesús De Jesús Con el que estamos ahora Rezando Al que quizá ahora mismo Le vamos a decir Señor, gracias por tus palabras Señor, gracias por la iglesia Por la que recibo Esta Este trozo Maravilloso Por el que puedo ir Anhelando la liturgia Bueno Jesús Define así Esta es La vida eterna Dos puntos Que te conozcan Que te conozcan a ti Único Dios verdadero Y a tu enviado Jesucristo A ti Jesús Que eres El camino Que eres la puerta Por la que Entramos de verdad En Dios Esta es la vida eterna Esta apertura De toda nuestra vida Pero que comienza Con lo más Lo más Profundo Lo más Lo que Lo que Ese chispazo Digamos que Que le da vida A todo A toda nuestra vida Cuerpo y alma Ese chispazo interior Ese núcleo interior espiritual Ahí dentro Los filósofos Le han dado vuelta A esto Esto que Que no es lo mismo Aunque uno a veces Coloquialmente Pueda usar La misma palabra En el mismo sentido Palabras distintas La palabra individuo O la palabra persona Uno puede decir que No tengo idea En un vagón de tren Van 48 individuos O que en ese mismo Vagón de tren No, mira Van 48 personas Y uno está diciendo Bueno, ahí van 48 seres humanos Sí En ese sentido Uno puede decir Individuo o persona Indistintamente Pero los filósofos Los teólogos Los poetas Le han dado más vuelta A esto Y afinan un poquito más Y se dan cuenta Que individuo No es lo mismo Que persona Que persona Incluye algo Un matiz Que es muy profundo Y muy importante Que es esa Apertura interior Esa relación Es estar en comunicación No necesariamente Del bla bla Digamos De estar hablando Necesariamente Pero La apertura Es el de Estar en conexión Con otro corazón Por decirlo así Y esto ocurre Dentro de Dios Por eso Aquí Jesús Hablando Y como Rezando en verdad Abriendo su corazón Él está rezando Y le está mostrando El camino también A sus apóstoles De quién es Dios De cómo es Dios Diciéndole Oye La vida eterna La felicidad Profunda En la vida Después de la muerte Sí Pero también En esta vida Es esa relación Profunda El meterse Dentro de Dios En el misterio De Dios En la belleza De Dios Y nos metemos ahí Podemos sumergirnos Podemos entrar A través de la puerta Del camino Que es Jesucristo De su vida De su sonrisa De su presencia En el sagrario De la Eucaristía De un rato de oración Como este ¿Por qué? Porque Dios mismo Es personal Es una persona De hecho Una trinidad De personas Siendo un único Dios Es Tres personas Dentro de Dios Siendo único No es solitario Son tres personas Una corriente De amor Incesante Eterna Bellísima Maravillosa Y cada uno Nosotros No somos Solamente Individuos O Especímenes Humanos Somos Personas Que importante Por eso Que tengamos ratos Como este Para rezar Para mirar al Señor Con calma O que en la mitad Del trabajo O mientras estamos Viendo una serie O mientras estamos Que se yo Lavando los platos O amarrándonos Es algo Es algo Que vive Que hace Una persona Humana En conexión Metidos dentro Amando A Dios Y eso Eso es santidad Eso lo hace El Señor En nosotros Porque Porque el poder Estar en esa conexión Vivir esa vida Sobrenatural Es donde El Espíritu Santo Es la presencia De Dios En nosotros Si es que Nosotros Queremos también En una entrevista Que estuve leyendo El otro día A San José María En este librito Que se llama Conversaciones Como el Señor Escribaba ayer En el momento En el número 62 De ese librito Te lo recomiendo mucho Para mí Ha sido un descubrimiento Leerlo así Con calma Y entero San José María Dice esto Dice Querer alcanzar La santidad A pesar de los errores Y de las miserias Personales Que durarán Mientras vivamos Querer alcanzar La santidad Significa Esforzarse Con la gracia De Dios En vivir La caridad Plenitud De la ley Y vínculo De la perfección Y luego dice La caridad No es algo abstracto Quiere decir Entrega Real Y total Al servicio De Dios Y de todos los hombres De ese Dios Que nos habla En el silencio De la oración Y en el rumor Del mundo De esos hombres Cuya existencia Se entrecruza Con la nuestra Fíjate como Santidad Caridad Apertura A Dios A los demás En todo Lo que hacemos Y eso es lo que Hace el Espíritu Santo Eso es lo que Obra en nosotros Del Espíritu Santo Ese Espíritu Santo Al que estamos esperando Al que Ojalá Muchas veces Esta semana Le digamos así Ven Espíritu Santo De la mano De la mano de la Virgen Te doy gracias Dios mío Por los buenos propósitos Afectos e inspiraciones Que me has comunicado En esta meditación Te pido ayuda Para ponerlos por obra Madre mía Inmaculada San José Mi Padre y Señor Ángel de mi guarda Interceded por mí Amén